Mario Cubi, viceministro de gobernabilidad. Mario, un gusto tenerlo en estos micrófonos. Entiendo que el presidente Lazo aún no ha sido notificado por la comisión de fiscalización para que presente sus pruebas de descargo. En efecto, Juan Javier, muy buenos días, siempre un gusto saludar y buenos días a quienes escuchan el programa. Hasta el momento no hay una notificación formal y es que está pendiente en virtud de la disposición del presidente de la comisión de fiscalización de la asamblea, quien es bajo procedimiento, quien maneja, valga la redundancia, el proceso, que ha solicitado en seguimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en su dictamen con absoluta y nítida claridad, que los asambleístas proponentes establezcan los argumentos y las pruebas específicas relativas al tercer cargo, es decir, el presunto peculado de FLOPEC. Mientras eso, hoy se cumplen esas sesenta y dos horas que dio el presidente de la comisión y con eso pues debería, entiendo, al final del día o mañana hacerse la notificación. Ahora, las bancadas del Correísmo y el PCC dicen que el gobierno ha enviado algunos emisarios con maletín a la asamblea. Pero, Javier, esos argumentos que de paso no tienen ningún fundamento, que ayer incluso en algunas entrevistas de ellos mismos decían y después ya no decían y no había nombres, pero acusaban al aire, son disparos con escopeta porque saben que se les está cayendo el juicio político porque no tiene una sola prueba o argumento en contra del presidente de la república. Es así de claro. Saben que no hay fundamentación jurídica. Parece, esta ya es mi impresión, parece que recién están leyendo tanto la sentencia como el derecho constitucional ecuatoriano y entendiendo que ese imaginario que se habían hecho en virtud de sus prácticas de los años noventa de poner y sacar presidentes como les daba la gana. Ya no están así. Y voy a permitirme, disculpa, no, yo sé que en entrevistas normalmente no se hace, pero creo que es importante que se entienda lo que dice la corte constitucional como máximo organismo de participación constitucional en el Ecuador sobre la aprobación del juicio político y por qué es tan importante que solamente se trate este tercer cargo de presunto peculado. La corte dice en algunas etapas. Primero, que el juicio político es un procedimiento agravado con el objeto de evitar prácticas que erosionen la gobernabilidad del Estado. Página siete de la sentencia. También hace un llamado de frente de atención a los asambleístas, a los solicitantes, no a todos los asambleístas, a los solicitantes, por incluir temas ajenos a la solicitud de juicio político, pues todas las causales deben ser tratadas de forma rigurosa, precisa y específica. Luego, en el numeral tercero ya del dictamen como tal, dice específicamente, y leo, disponer que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primeros y segundo, así como otros indicios que supuestamente vulneran el principio de confianza. Finalmente, establece que hechos, delegaciones y pruebas sobre cuestiones incluidas en la solicitud, pero que son ajenas a lo que establece el artículo ciento veintinueve de la constitución de la república, no pueden ser parte de un eventual juicio político, pues el juicio político no se fundamenta ni en la pérdida de confianza, ni en una forma de evaluar una gestión que quizás algunos consideran no es a su gusto. ¿Qué significa esto? En sencillo, la corte ha determinado con claridad que lo único que debe tratar el juicio político es la causal que ellos admitieron, más allá de que no estemos de acuerdo, pero es sobre un presunto pejorado conflopé. Nada más, todo lo demás sería, y ojo con esto, le vamos a darle una consultoría gratuita a los asambleístas. Cuidado, caen en incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, sobre eso puede la Corte Constitucional, sea de oficio o bajo una acción de incumplimiento, que es una garantía jurisdiccional, contemplada en el ciento sesenta y cuatro, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, establecer todas las medidas que consideren necesarias para garantizar el cumplimiento de su sentencia. Y voy a estirar un poquito más, con dos elementos. Primero, recordemos el precedente donde ya destituyeron a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, siendo una función del Estado, y cuidado por sus ambiciones politiqueras, caen en el delito de incumplimiento de orden legítima de una autoridad. Eso creo que tienen que tener muy en cuenta los asambleístas que quizás recién ahora están cogiendo el uso a la lectura de la legislación. Mario, ¿cómo estás? Andrés Ortiz te saluda. Una consulta que nos ha dejado, una consulta por un tema que nos ha dejado preocupados, es una entrevista el día de ayer del diputado sociocristiano Luis Almeida, que él dice que no pueden a ellos ponerle cortapisas de ninguna naturaleza, que ellos van a imputar al presidente sobre cualquier tipo de delito que se les ocurra, y que es más, dice él que va a presentar una denuncia de que el presidente Lazo se habría beneficiado del pago de bonos Brady. En otras palabras, vale todo. Yo sí quisiera que a las personas que nos están escuchando, ¿cómo así el asambleísta Almeida sugiere o pretende desconocer un fallo de la Corte Constitucional? O sea, ¿qué elementos de juicio y de derecho tiene el asambleísta para decir que no necesariamente tiene que cumplir con el fallo de la Corte Constitucional? ¿Es eso posible actualmente? Gracias, Andrés. Un buen día. Miren, es una excelente pregunta. La respuesta en concreto es, no tiene ningún fundamento jurídico de ningún tipo. Me parece que lo único que tiene es una falta de actualización sobre el marco legal ecuatorial. Quizás traen a la memoria esa costumbre que tenían ellos de poner y sacar presidentes como les daba la gana por allá en los años noventa y a inicios de los dos mil, y se le quedó esa frase de cómo es juicio político puede tirar cualquier cosa. Hoy, el marco legal y constitucional de la república del Ecuador establece el juicio político como un procedimiento específico que la Corte Constitucional en su fallo ha incluso reforzado como procedimiento agravado que no es lo mismo que lo que hacían antes de la constitución del dos mil ocho o la ley de garantías jurisdiccionales o los procedimientos dentro de la Corte Constitucional, que no es tampoco lo mismo que un juicio político a un ministro o a alguien que encabece una cartera de Estado. No lo es y así lo establece la Constitución y la Corte. Por lo tanto, más allá de las intenciones quizás políticas de comunicación o como estrategia que puedan estar manejando ante la desesperación de que se les cae jurídicamente y en votos del proceso, no hay ningún sustento. Y si hacen algo así, insisto, les dejo nuevamente la consultoría gratuita, cuidado, caen en un cumplimiento de sentencia de la Corte Constitucional que podría, en virtud de lo que determine la propia Corte, acarrear sanciones, incluso la destitución, y si es que insisten, ojo, esto requiere algunas etapas, ¿no? Pero si insisten en un incumplimiento, aun cuando la Corte establezca las medidas necesarias para garantizar que se cumpla su dictamen, podría incluso llegar al delito de incumplimiento de orden de autoridad legítima. No, clarísima, clarísima la explicación. La verdad que a mí me extrañó muchísimo porque todos podemos estar o no de acuerdo con el contenido de la Corte Constitucional, pero yo creo que no hay un ciudadano en este país que incumpla o pretenda incumplir una un fallo de la máxima autoridad constitucional. Eso pues, sinceramente, para mí es novedad y además que se diga públicamente. O sea, a mí realmente me desconcertó. O sea, el Consejo de Participación Ciudadana lo hizo. O sea, realmente. Y nos destituyeron por eso. De acuerdo, de acuerdo. La otra pregunta es, leía un escrito que han presentado tres de los cuatro asambleístas molestos, sobre todo por estos tres días que ha dado el presidente Villavicencio y ellos alegan que se estaría incumpliendo el mandato de la ley orgánica en el sentido que no no aparecen esos tres días que tiene Fernando Villavicencio que vencen el día de hoy. Eso no puede acarrearle un problema posterior al juicio político. Él señala que si está en capacidad por un artículo del COGEP el pedir que se que la prueba y la documentación se ciña estrictamente al delito especulado y entiendo pues que hoy día ha vencido el plazo y ahora sí formalmente debe ser notificado el presidente. Tú ves ahí algún problema que esos tres días se hayan concedido o o compartes la decisión del presidente de la comisión. Realmente, para ser absolutamente honesto, desde la parte jurídica, me parece que ahí hay una especie de vacío, ¿verdad? Y es que, ojo, es la primera vez que existe un juicio político contra el presidente de la república desde que se autorizó en la constitución de dos mil ocho y está el procedimiento en la ley de garantía. Entonces, me parece que el presidente hace bien con que la asamblea normalmente toma al COGEP, al código de procesos, como norma supletoria, para tratar de cumplir de la mejor manera lo que establece con claridad diáfana la corte constitucional en su dictamen. No te puedo decir, en este artículo dice que son los tres días, pero me parece que en el ejercicio usual de la asamblea, que además del máximo organismo en cuanto a interpretación legal, y utilizando como norma supletoria el COGEP, hace bastante sentido. Ahora, ¿qué sucede? La duda que queda es, si hoy no se cumple con eso, ¿qué sucede? Estimaría que igual se va a notificar para avanzar con el juicio, pero esperemos qué hace por el final nosotros como gobiernos respetuosos, así como no estamos de acuerdo con el fallo de la corte constitucional, pero en democracia nos corresponde respetar, respetamos también la independencia de la asamblea nacional y esperaremos a ver qué sucede en la comisión de fiscalización. Mario, ¿cómo estás? Te saluda Esteban Boboa, qué grato poder compartir una entrevista contigo y te envío un saludo. A ver, yo simplemente quisiera que nos aclares el proceso en la asamblea, esto está en la comisión de fiscalización, ¿qué sucede si en la comisión de fiscalización existe un informe negativo hacia el hecho de que el presidente haya cometido peculado? Es decir, si es que la comisión de fiscalización concluye un informe y dice el presidente no cometió peculado por A, B o C razón, eso te pregunto, ¿se va al pleno? ¿Y qué pasa si el pleno no aprueba el informe? Es decir, ¿qué sucede con el juicio? ¿Se puede trabar ahí? Porque tenemos 45 días nomás, ¿no? Quisiera que le aclares a nuestra audiencia ese procedimiento, si es que el informe es negativo, el pleno igual puede censurar al presidente y lo puede llamar a una interpelación in situ, etcétera. Gracias Esteban y de vuelta el saludo, qué gusto poder poder estar bien a saludar. A ver, y te pido disculpas porque quiero aprovechar tu pregunta para revisar todo el proceso que lleva la asamblea hasta acá, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque en la comisión justamente se va a tratar y se debe tratar por orden constitucional específicamente el presunto peculado en el caso Flopek. Pues más allá de todo el desastre que lleva la asamblea nacional durante más de 60 días en este circo que empezó como traición a la patria, después comisión por omisión, luego de 104 votos y esto es importante en lo político. 104 votos que firmaron por un informe sin validez jurídica, a los tres días ya se retractaban, cambiaban la solicitud, modificaron las causales, apabrecieron nuevas supuestas pruebas y ya la solicitud con tres cargos solo la firman 59, de 104 a 59. De esos tres cargos, la Corte Constitucional admite solo el tercero. Se necesitaban solo, perdón Mario, solo te hago una pregunta ahí en ese tema, para firmar la solicitud de juicio político se necesitaban solo 46, no necesitabas mayoría calificada. Es correcto, 46 era el mínimo, sin embargo, lo que se entendía y pasaron recogiendo firmas todo el día en la asamblea, era que los que habían apoyado el informe iban a apoyar la solicitud, fíjate de 104 se quedó casi a la mitad, entiendo. Y eso con tres posibles causales, de esas tres, el primero la Corte y Leo Textual dice que constata una inconsistencia evidente en la red de inferencias. En el segundo, dice que el segundo cargo carece de coherencia narrativa y de un mínimo de verosimilitud respecto de los hechos presentados. Un desastre a los dos de la basura. Y en el tercero dice que luce en general mínimamente verosímil la red de inferencias fácticas, es decir, de manera en mi opinión irresponsable, deja pasar con inferencias mínimamente verosímil. Pero solamente el caso Flopec, que es lo que debe tratar en la Comisión de Fiscalización para el informe que tú bien mencionabas tienen que realizar. Ahora, un recorrido rápido por ese caso Flopec. El caso empieza con un contrato que se firme en el año dos mil dieciocho, donde el presidente no era presidente. Con una adenda que se hace en el año dos mil veinte, cuando el presidente no era presidente. Luego de eso, empieza un proceso desde que el señor presidente asume, en septiembre de dos mil veintiuno, se presenta desde la presidencia una denuncia en la fiscalía por posibles actos de corrupción dentro de Flopec. Además, en febrero del dos mil veintidós, el almirante Estupiñán comete el error, y es un error jurídico, y Esteban, tú que conoces de Derecho Internacional, también lo entenderás fácilmente. El señor decide emitir la terminación unilateral del contrato de Flopec, lo cual, la propia procuraduría se opone porque iba a provocar un arbitraje internacional multimillonario en contra del Estado ecuatoriano. Para los que nos escuchan, si han escuchado que sale cada cierto tiempo Ecuador pierde arbitraje y tiene que pagar cientos de millones de dólares. Eso es por un poco irresponsables de ignorantes de derecho, que por politiquería cogen y anulaban o cancelaban contratos sin el procedimiento pertinente. Eso es lo que trató de hacer Estupiñán. Se da cuenta del error, y me voy a permitir, no sé si es lo más pertinente, pero lo que trato de mostrar acá es el correo electrónico que el 4 de febrero, es decir, tres días después de mandar la terminación, el mismo Estupiñán, todavía como gerente, envía y pide la cancelación de la terminación que había ordenado. Es decir, se da cuenta del error a los tres días y anula esa terminación él. Y además, invita a las partes a sentarse para revisar las condiciones contractuales. ¿Por qué esto es importantísimo? Porque el 11 de mayo del 2022 sale finalmente un informe de la Contraloría General del Estado sobre el contrato, sobre la ejecución del contrato en el 2020, y aún así ese informe de Contraloría no establece indicios de responsabilidad penal, no establece tampoco que se debe terminar o suspender el contrato. Lo que hace es establecer recomendaciones de carácter técnico y financiero para mejorar el contrato. ¿Ok? Esas recomendaciones son implementadas por el presidente y, bueno, por las entidades pertinentes en julio del 2022, al punto, y espero que se pueda ver, yo sé que estamos principalmente en radio, muestro para los que ven por redes, y leo, 2018. Estás mostrando las utilidades de Flopec, ¿verdad? Correcto. Las utilidades de Flopec, solo tres años para cortarlo. Año 2020, Flopec pierde 11 millones de dólares. Año 2021, cuando ya a la mitad de año el presidente Lazo asume, Flopec logra una utilidad de 13 millones de dólares. Año 2022, en que en julio ya se reforma el contrato implementando todas las recomendaciones de Contraloría. Flopec termina en 2021 con una utilidad de 180 millones de dólares. Es decir, casi 12 veces más que el 2021 e infinitamente, porque de negativo a 180 es infinito, más que el 2020. Entonces, por el amor de Dios, ¿qué peculado puede existir cuando lo único que ha pasado en los últimos dos años del presidente Lazo es que Flopec genera mayor utilidad? Tanto es así, que la propia Mireia Pazmiño, como parte de la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea Nacional, establece un informe que está en los registros de la Asamblea y me voy a permitir leer de manera directa. Tres pasos. Dice que debido a una gestión técnica enfocada en los intereses del país, se ha logrado incrementar significativamente los ingresos mensuales de Flopec. En otra etapa dice que mantener este contrato es beneficioso para el Estado y que además es aceptada la práctica en la industria internacional de transporte de crudo. Finalmente, dice el informe de Mireia Pazmiño, que es del propio almirante Estupeyán, el que en un procedimiento irregular dio por terminado unilateralmente el contrato y posteriormente, por la calificación extrema de riesgo de un arbitraje internacional, revoca la terminación el 4 de febrero. Entonces, hay un informe de la señora Pazmiño que dice que el contrato estaba bien, hay mayor utilidad para el Estado ecuatoriano, la Contraloría nunca estableció responsabilidad penal, por el amor de Dios que alguien me diga dónde hay un abuso de fondos públicos de beneficio del presidente, que es lo que significa el contrato. Mario, te agradezco por la explicación, yo creo que queda clarísimo, simplemente me queda una duda respecto de ya el dictamen de la Corte Constitucional, porque la semana pasada estuvimos aquí, la Corte Constitucional publicó el dictamen a las 10 de la noche un miércoles, yo tenía programa con Juan Javier y con el Pocho Jarba aquí el jueves y realmente me leí, al menos el voto de mayoría, lo leí todo. Y de una primera lectura de ese dictamen, tú puedes concluir que la Corte ha hecho un análisis de la acusación y en las dos primeras acusaciones de concusión establece pues que son ilógicas, de hecho dice que una acusación es absurda, llega a decir que es absurda, y luego en la de especulado la Corte dice que si hay un hilo conductor lógico entre los hechos que denuncia la Asamblea, como que podría conseguir. Hay una diferencia fáctica mínimamente verosímil. Es mínimamente verosímil. Pero es así, o sea, también dices como, sabes que al menos no es una burrada como los dos anteriores, como que pasa. Pero tú, todos estos hechos que estás contando, porque la Corte Constitucional, por ejemplo, recoge que Estupiñán denuncia al presidente mediante una carta que el contrato es perjudicial para el país y que por eso él lo quiere terminar y que Luque lo está votando. Porque él lo quiere terminar y Luque lo está votando y como ese contrato es fruto de la corrupción, que por favor le dé una cita. Y la Corte Constitucional dice y el presidente no lo recibe y no dice nada. Y luego el presidente tiene el informe de Contraloría y no dice nada. Entonces, realmente a mí ya me está pareciendo inverosímil que en la acusación los asambleistas no hayan tenido los elementos que tú estás contando o no los hayan puesto, los hayan omitido deliberadamente y que el gobierno no se haya defendido. En ese sentido, en la Asamblea, mientras estaba haciendo, quizás no era el momento y ya lo tendrán que hacer. Y aquí viene mi última reflexión. Esto que tú estás contando, el gobierno va a ir a defenderse a la Asamblea y el presidente, si es que lo interpelan, va a decirles todo esto en su cara, inclusive a la señora Pazmiño. Ahora bien, ¿tú crees que los asambleístas les importe la justicia? ¿Tú crees que a los asambleístas les importe el derecho, la verdad, la verdad de los hechos o van a hacer un cargamontón y van a decir el presidente va a estarse defendiendo como tú estás diciendo y van a decir, buh, fuera, fuera, no, no me interesa, no me interesa. Y va a ser esto un espectáculo, porque realmente lo que estamos asistiendo es a una acusación realmente inverosímil y a la que el presidente se va a tener que someter, porque esas son las reglas del juego. Y no veo a los asambleístas, quizás, quizás me estoy equivocando, pero no veo a los asambleístas, pues, que les interese mucho todas estas explicaciones. ¿Qué opinas tú? ¿Van a escuchar? ¿No van a escuchar? ¿Harán carga montón en contra del presidente? Te agradezco, señor. Solo dos apreciaciones de la primera etapa. Ojo, en efecto, yo soy muy sincero, como demócrata y a nombre del gobierno, respetamos el fallo de la corte, pero no estoy de acuerdo. Y como abogado me parece un desastre. Sí, lo digo con todas las letras, y como profesor de derecho y decano de una facultad que fui, me da vergüenza tener que enseñarle a mis estudiantes que por una inferencia fáctica mínimamente verosímil, donde no hay una sola prueba que conecta al presidente con un acto de peculado, no hay una. Una corte constitucional se atreva a establecer esto que tú y yo sabemos desde un precedente. Por un momento abstraigámonos del gobierno actual, pero va a provocar que cualquier grupo de cuarenta y seis asambleístas a cualquier presidente lo tengan chantajeado porque con un grupo de inferencias pueden llevarlo a juicio político. Es terrible. Dicho eso, pasa a la asamblea. Ojo, el tema de Estupiñán hay que dejarlo súper claro. Estupiñán envía una carta al despacho de presidencia, y aquí los ciudadanos tienen que entender que hay más de cinco mil funcionarios de libre remoción en un gobierno que pueden enviar cartas al despacho y que al despacho del presidente llegan cientos de comunicados todos los días. Primero. Segundo, que ese comunicado no es, como algunos tratan de mencionar, que no se trató. Eso tiene un procedimiento. Ustedes entenderán que el presidente no puede revisar, no es que revisa todos sus correos, pero hay el despacho de la presidencia de la república tramitó esa carta por las vías que correspondían. Y el resultado de todo este proceso, tanto el de Contraloría, como las distintas información que llegó, eso es lo que provoca tanto la denuncia en fiscalía en el dos mil veintiuno, como la reforma del contrato en julio dos mil veintidós, que tomó e incluyó en la renegociación todas las recomendaciones de la Contraloría. Es decir, todo se dio seguimiento. Hay una cantidad de inferencia, una narrativa terrible la que lleva y los documentos lo demuestran. Ahora, a tu pregunta, Esteban, mira, nosotros debemos confiar y primero vamos a presentar como gobierno toda la defensa con la verdad, con los hechos, con los documentos y con el derecho. En cuanto a los asambleístas, debo decirte que mantengo sí la esperanza, que no todos, porque está claro que algunos tienen un solo objetivo, que es recuperar como sea el poder que la honestidad y la frontalidad del presidente Lazo no le ha permitido manejar como estaban acostumbrados, y algunos que quieren que regrese el gran jefe, pero esos no logran los votos totales. Creo que hay muchos asambleístas coherentes que a pesar de la oposición política, no creo que se vayan a prestar una vez que se demuestre la inverosimilitud de todos estos hechos, y que no hay una sola prueba, un solo elemento que logre acusar al presidente de la república de peculado, porque eso es lo otro que hay que entender, más allá de la argumentación y narrativa que se ha tratado de implementar, que ya casi casi que es culpable de manejar un oficio, que él no haya leído personalmente un oficio, casi casi, pero lo que se lo acusa es de peculado, que significa el uso y abuso de fondos públicos para beneficio propio, no hay una sola prueba, hay un solo hecho, e incluso el contrato del que se lo acusa es positivo para el país, dicho por Miriam Pazmiño. Entonces, yo sí creo que va a haber muchísimos de asambleístas que no se van a atrever, como ya pasó en la solicitud, a firmar algo sin ningún fundamento ni jurídico ni de hecho. Mario, una, una, es clarísima la explicación, y la verdad es que parece un cuento mal contado todo lo que está viviendo el país, y te hago dos preguntas en uno. Hay un, hay un artículo del doctor José Charco Salgado, bastante claro, ¿no?, y quería una primera impresión tuya, dice aquí, los votos de minoría discrepan con la mayoría y analizan entre otros temas, y cita, el juez Herrería dice que ya no sería un examen jurídico de contenido lo que ha sucedido, sino de conveniencia sobre cuándo merecen acatarse o no las reglas dispuestas en nuestro ordenamiento jurídico, y bajo esta lógica, en cualquier procedimiento de control constitucional, la Corte puede inobservar requisitos o procedimientos solo porque a través de sus inferencias, los vicios procedimentales no le parecen relevantes. Él dice, la Corte ha vio un gravísimo precedente para los casos de responsabilidad y control político, ya que muchos malos funcionarios públicos los van a usar, y que eso es muy grave, ¿no? Esa es una primera pregunta sobre la gravedad, y lo digo porque tú lo dijiste, ¿no? es un dictamen de acuerdo con Chalco, y me voy a permitir leer, esto es de la Corte, es un dictamen de la, es parte del dictamen. Por todo lo expuesto, si bien se han identificado irregularidades en el procedimiento de solicitud del juicio político en contra del presidente de la República, a juicio de esta Corte, la inobservancia de estas reglas de trámite no han incidido en la vulneración del principio de legitimidad política o derecho al debido proceso. O sea, vean, me da esta vergüenza leer esto en público, seguramente algunos estudiantes están escuchando. La propia Corte establece que este es un procedimiento especialísimo y agravado, que busca que no se abuse como herramienta para desestabilizar la democracia. En una república presidencialista como es del Ecuador, debe cumplir con requisitos formales. En el mismo fallo, dice que se observan irregularidades en el proceso, y aún así lo pasa. O sea, ¿sabe qué? Mejor no estudiamos derecho procesal, pues. No, yo entiendo que en la Constitución se establece que las meras formalidades no deben sacrificar la justicia, pero aquí no hablamos simplemente de meras formalidades, hablamos de horrores en procedimiento, en incumplimientos serios, y finalmente de un procedimiento formal y especial, que la verdad, sí, estoy completamente de acuerdo con Chalco, y aunque aceptaremos del fallo porque corresponde, creo que no puedo decir más de la cantidad de desacuerdos que tengo al respecto. Yo, escuchándolos a ustedes, expertos en derecho, yo simplemente un simple periodista, valga la redundancia, ¿sabe lo que se me ocurre? No debería, por ejemplo, si un asambleísta hace un juicio político en contra de una autoridad y se pierde el juicio político, debería tener alguna sanción, algún tipo de sanción. Soy honesto, Javier, tiendo a coincidir. Es un riesgo porque existe, y aquí hay que decirlo claro, ya como abogado más que como viceministro, el Estado se sustenta en la, en el equilibrio de poderes, y el trabajo de fiscalización de la Asamblea Nacional es importante, en muchos factores es importante y debe defenderse y sostenerse. En lo que sí parto de estar de acuerdo es que, así como hay lo que llamamos las demandas o las denuncias temerarias, según el caso, cuando existe una, un abuso, cuando claramente hay una mala intención de abusar de la herramienta jurídica, y como en este caso de la propia Corte ha dicho que no hay ningún sustento en la causal uno y dos, debería por lo menos existir más allá de un llamado a atención como lo ha hecho la Corte a algún tipo de consecuencia, porque se está jugando, insisto, más allá del gobierno inmediato del que formo parte, se está jugando con la estabilidad del país, ¿saben lo que significa ecuatorianos que mañana cuarenta y seis asambleístas puedan coger y con cualquier inferencia tener un juicio político ante el presidente? ¿Saben lo que significa eso en riesgo país? ¿Saben lo que significa en inversiones, en generación de empleo, en estabilidad de gestión en asamblea y de gobierno? No está bien, no está bien lo que ha dejado pasar la Corte y no está bien lo que está haciendo la Asamblea, por eso nuestra postura de defender con la verdad y con derecho la realidad de lo que ha sucedido, y mientras tanto, que creo que también es importante que los ciudadanos lo conozcan, el gobierno sigue trabajando y esto ya en temas de seguridad que me parece que también debemos un poco ir dejando el debate de esta politiquería y quitarles un poco el protagonismo a los que viven de esto, y empezar a entender este mes el gobierno nacional va a entregar a la ciudadanía ocho mil quinientos nuevos policías, dentro de un plan de trece mil totales durante el año dos mil veintitrés, ya en Guayaquil el viernes pasado con el presidente entregamos los primeros cuatrocientos cincuenta nuevos policías para la ciudad de Guayaquil específicamente, y más de ciento treinta vehículos y seguiremos junto con fuerzas armadas en el estado de excepción de emergencia que tenemos trabajando por la seguridad que es la prioridad uno del gobierno. Muchísimas gracias Mari, y la última un poco corta que se nos está yendo el tiempo, tenemos aquí en el panel una duda, no, yo estuve, escuché en directo y me decía Juan Javier que qué paciencia que tenía, estuve, me conecté cuando hubo la comisión de, la comisión de fiscalización admitió a trámite la admisibilidad, y ahí te di, me di cuenta claramente, pero claramente, pero que todos los que estuvieron ahí, la mayoría, y ahora con las declaraciones de Almeida, y todo lo que, está clarísimo Mario, que no van a ceñirse, dice que a mí no me puede coartar la libertad de expresión, yo en este juicio político puedo hablar de todo lo que me dé la gana, a mí no me pueden callar, y ya advirtieron tanto al presidente de la comisión como al pleno que ellos van a hablar de cualquier cosa menos especulado. Eso pues, más allá de que viola el fallo de la corte abiertamente, qué va a hacer el gobierno frente a esta andanada, dice que el señor de sucumbíos va a hablar de los problemas que hay en sucumbíos en el juicio político, entonces, cómo, cómo puedes defenderte de algo que no, que no está materialmente en el proceso, es decir, cómo puede permitirse que se hable sobre cosas que no atañen al juicio político, cuando un fallo de última instancia, que dice que se tiene que seguir en un procedimiento agravado, con lo mínimo, con lo único que se puede acusar al presidente, quería saber un poco la reacción de qué va a hacer el gobierno frente a esta andanada de acusaciones, que nada van a tener que ver con la carga de peculado en el tema de FLOPEC. Bueno, Andrés, entiendo la preocupación, igual a nosotros nos queda la duda, la diferencia entre lo que se dice en medios de comunicación y en un ejercicio político puro, y lo que sucede finalmente en la asamblea. De nuevo, acordémonos que cuando no servía para nada el informe, firmaron 104 todos felices, cuando ya era un tema de solicitud de juicio político seria, se cayó a 59. Veamos cómo avanza el tema. Esperemos a ver cuál es la realidad en la asamblea. Sin embargo, mientras tanto, primero, como lo he mencionado ya, el gobierno y el presidente se defenderá, como corresponde en la asamblea, con hechos, documentos y derecho. Luego, si es que existe algún tipo de incumplimiento directo de sentencia de la Corte Constitucional, nos corresponde primero un llamado a la Corte a que esté pendiente, ¿no? Esperaríamos que como la máxima Corte del país en materia constitucional esté atento a estas declaraciones y como puede y le permite la ley de oficio tome las medidas necesarias para que se cumpla su sentencia. Cuidado que no ha terminado su función importante en esto. Pero además, si llega a ser necesario, evaluaremos todas las herramientas jurídicas que tenemos, una de ellas posiblemente una acción de incumplimiento en contra del que rompa la Constitución. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias a usted. Era Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad.